Contento porque la verdad que ha sido una experiencia muy buena. En lo cuanto a lo personal mío, es la primera vez que yo participo de un encuentro de este tipo. Acá hay gente que viene trabajando desde los inicios, como la consejera Cristina Adal, el letrado nuestro Hugo Gervasi, la Cámara de Comercio. Y es por ello que justamente participamos y se marcó una postura para que tanto municipio como la Cámara sigan formando parte de este vilenio que se ha formado. Y bueno, en cuanto a la experiencia, la verdad que nos deja muy satisfechos cómo viene trabajando el país de Chile, donde ya tienen bien claro el proyecto, donde ya están buscando el financiamiento, donde se ha arrancado con una primera parte de lo que sería la ruta que va a llegar hasta el túnel. Por supuesto, de nuestro lado también hay mucho entusiasmo de nuestro presidente que se ha comprometido como uno de los temas también fundamentales que va a ser este túnel. Nuestro gobernador, que fue resaltado en Chile, que es la primera vez que un gobernador de Mendoza participa de este tipo de encuentros. El ente provincial de turismo, que también participó y que está trabajando fuertemente, que está representado por Lucas Quesada. Y bueno, nosotros también trabajando desde el Consejo Liberante en forma conjunta de ambos bloques, porque creemos que esta es la manera de lograr los objetivos cuando se trabaja en forma conjunta. Dos rutas que ya se están trabajando, que son fundamentales, que es la ruta 40 y la 188, que son las que van a ir, digamos, desembocan y son caminos para el transporte de carga pesada, que también descongestionaría mucho lo que es San Rafael. En esas horas ya se están trabajando, se hizo mención también, el embajador la tenía muy clara realmente las rutas, y como fue gobernador de Mendoza, justamente se habló de estas dos rutas que ya se está trabajando en ellas.